¿Qué tal, gente? Bueno, ya habréis visto a algunos medios en Twitter y en redes sociales hablando de lo llamativo que es que una pastora evangélica esté en un acto del Partido Popular orando por los líderes del Partido Popular. Rápidamente, las reacciones se han hecho llegar. Han comparado a Ayuso, líder del PP muy odiada, porque tiene mucho éxito, claro, si no sería ninguneada. Y comparada con Bolsonaro, que también hizo campaña con líderes evangélicos en Brasil. Claro, lo cierto es que España no es Brasil a nivel de evangélicos. Es decir, en Brasil hay una mayoría absoluta de evangélicos como religión. En España somos una minoría, somos una religión de arraigo, todo lo que tú quieras, pero somos una minoría. Luego hay otra conclusión que se saca aquí del asunto y es que los evangélicos somos una religión de latinoamericanos. Obviamente hay muchos latinoamericanos evangélicos en España, pero realmente la reforma protestante surge en Alemania. Y en el fondo la reforma protestante no es ni más ni menos que cristianismo, cristianismo al que se le han quitado muchos elementos que la reforma consideraba superfluos. Pero no voy a entrar ahí. Voy a entrar en esta señora, esta pastora evangélica, que ha salido con unas declaraciones super polémico. Y claro, aquí la pregunta es, ¿y quién es? ¿Quién es esta señora? Vamos primero a ver el acto del PP, luego vamos a ver qué es lo que dice. Así que, damos al vídeo. Yo quiero terminar este tiempo que me han dado orando por España, orando, gloria a Dios, por este gran partido y orando por la Comunidad de Madrid y orando por esta tierra que nos ha recibido con tanto cariño y tanto amor. Padre, gracias te damos Dios en esta mañana. Tu palabra dice que oremos por los que están en eminencia, que clamemos por aquellos que están gobernando, por aquellos, Dios mío, que llevan las riendas de un país. Y nosotros, Señor, desde que nos trajiste a esta tierra bendita, Señor, oramos por los gobernantes de España, oramos por los gobernantes de la Comunidad y también por nuestro alcalde. Tu palabra dice que cuando gobiernan lo justo, cuando gobiernan aquellas personas que tienen amor, que tienen pasión por la gente, entonces tenemos paz. Señor, pedimos, Padre Celestial, que cada día el amor haya en el corazón de este partido. Desde el número uno, nuestro Señor Fijó, hasta nuestro querido alcalde José Luis Martínez Almeida. Y creemos, Dios mío, que tú eres el Dios Todopoderoso, aleluya, para que se siga expandiendo tu palabra. Y como dice tu palabra en el libro, aleluya, de los reyes, que gobernaba Josía. Y cuando Josía gobernaba, dice que se celebraba la Pascua. Señor, estamos a pronto de la Semana Santa. Pedimos, Dios, que nuestros gobernantes, Señor Jesús y todos nuestros queridos hispanos de diferentes países, podamos celebrar una Pascua este año gloriosa. Señor, de una reconciliación contigo, de una presencia contigo, porque dice tu palabra que Jesús vino al mundo y murió por nosotros para darnos salvación. Señor, bendice a nuestro alcalde. Bendice, Señor, aleluya, a nuestra presidenta. Y bendice al Señor Fijó, que en este tiempo, aleluya, de Semana Santa, tengamos una semana gloriosa donde sepamos que solo tú, mi Jesús, diste tu sangre, diste tu vida por la humanidad. Dios me los bendiga. Muy buenos días y a disfrutar de este tiempo hispanos. Bendecimos a España y a toda su gente. Bueno, ¿qué os parece? Esta es la pastora. La pastora evangelista. Por cierto, esto de evangelista a mí me hace gracia. Mirad, amigos, amigos periodistas. Los evangelistas no existen. O mejor dicho, los evangelistas son solo cuatro. Los evangelistas son solo cuatro, que son Mateo, Marco, Lucas y Juan. No hay más. Lo demás son los llamados evangélicos, cristianos evangélicos. Esto es que es importante, porque evangelistas no. Bueno, esta señora, esta señora es efectivamente, es pastora de una congregación en Usera. Y, claro, algunos se preguntan, ¿cómo de representativa es de los evangélicos? Claro, de los evangélicos españoles no lo es, porque ella es colombiana. Bueno, vamos a ver quién es y a qué se dedica. Me vais a permitir que ponga el vídeo otra vez. Bueno, esto es lo que hemos visto antes. Y aquí vemos aquí a Feijóo bailoteando. ¿Cuánto es lo que dijo el médico? Tú me sanaste a mí cuando la ciencia me mandó a morir. ¿Recibe? En el nombre de Jesús, aleluya. Usted no podía caminar rápido porque se agitaba. Se fue el dolor. Venga entonces, vamos, aleluya. ¡Venga, venga! Mirad, 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 aquí la comparativa con Trump. O sea, obviamente aquí la intencionalidad no es hacer daño a los evangélicos. La intencionalidad es política. Es hacer daño a Ayuso y decir, mirad, Ayuso está tan loca como Trump. Aquí vemos a Donald Trump, que es un señor que es totalmente un incrédulo, o sea, no tiene nada de religioso, pero que como hábil político que es, ha sabido ganarse la simpatía de los evangélicos. Y los evangélicos han caído rendidos en brazos de Trump, que como decía un pastor, el pastor John MacArthur, básicamente este hombre es un adultero. Este hombre no es una persona para nada afín ni a los valores ni, por supuesto, a las creencias de los cristianos evangélicos. Sin embargo, cuando un político coge una Biblia es para ganar votos. Bueno, normalmente un político sabe que si se las da mucho de cristiano, depende de qué contexto, no le va a dar votos, se los va a quitar. Pero bueno, no voy a eso. Voy a lo siguiente. Esta señora es una predicadora de sanidades. Hay muchos cristianos que, o sea, yo creo que todos los cristianos creemos y oramos por la sanidad. Todos oramos. Si tenemos a alguien querido que está enfermo, oramos que Dios sane a esa persona. Y creemos que Dios, a veces, cuando Él quiere, sana. Sin embargo, este otro tipo de reunión tan llamativa, pues es algo que algunos vemos con cierta precaución, como mínimo. ¿Por qué esta mujer se ha prestado a esto? Yo digo la verdad. La mayoría de pastores evangélicos tendríamos mucho cuidado de aparecer en un mítin político. ¿Por qué? Porque, primero, sabemos que nos están utilizando. Es decir, si tú sales en un mítin del PP, pues te van a tildar de favorable al PP. Si sales en un mítin, en un acto del Partido Socialista, te van a tildar de afín a ese partido. Y, sinceramente, no podemos permitirnos comprometer nuestro mensaje, bueno, que no es nuestro, que es el Evangelio, son las buenas noticias de Dios, la oferta de salvación de Dios para el ser humano, con algo político. Claro, es posible que algunos, pues, den y reciban. El político recibe el apoyo de la gente religiosa y el religioso recibe el reconocimiento de los políticos. Y, en ese sentido, ambos ganan. Pero la gran mayoría de pastores que yo conozco tendrían mucho cuidado. Es mejor orar. Y es verdad que la Biblia nos llama a orar por nuestros gobernantes. Y es algo que hacemos todos los cristianos, que tomamos en serio la Biblia. Pero este tipo de acto realmente es un acto de apoyo al político. Teóricamente no, porque este era un acto del Partido Popular, sobre la hispanidad de Europa, no sé qué cosas. Pero, en el fondo, se puede mezclar. Se puede malentender el mensaje. Bueno, a todo esto, en medio de todo esto, pues, en Twitter se ha formado cierto dime y direte. Los que querían hacer daño a Ayuso, pues, han intentado desacreditar a Ayuso diciendo, mirad, Ayuso, con esta señora tan excéntrica, ¿no? Una señora religiosa que encima no es ni española, ¿no? Diría algún... Porque ahí también el racismo está por ahí metido. Esto es una religión extranjera de extranjeros latinoamericanos. La ignorancia, a veces, y la ignorancia se junta con el atrevimiento y los prejuicios y forman una gran mezcla. Y los del otro lado, pues, los que quieren simplemente desacreditar a los evangélicos, pues, dicen, mira, los evangélicos, estos son los evangélicos. Y, amigos, creedme, esta señora no es representativa de los evangélicos. Primero, por lo que ha hecho, que es salir del brazo de un político. Cosa que nosotros tenemos mucho cuidado, porque, como cristianos, nuestra prioridad no es la política. Obviamente, tenemos convicciones políticas, más o menos. Podemos tener nuestra simpatía o antipatía. Y también nuestro apoliticismo, como se diga. Pero lo que sí tenemos claro es que nuestras convicciones espirituales están por delante de las convicciones políticas. Esto es así. Y no queremos que, por culpa de la política, nuestras convicciones y nuestra fe, nuestra confianza en Dios, sean puestas en entredicho. A todo esto ha hablado quien tenía que hablar. ¿Y quién tenía que hablar? Pues, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España. Y, amigos, este organismo sí es representativo. ¿Por qué? Porque hay una cosa que los periodistas, en general, no entienden y la gente en Twitter no entiende. Algunos creen que, cuando un evangélico habla, habla en nombre de todos los demás evangélicos. Y lo cierto es que el protestantismo, como fenómeno sociológico, es un tipo de fenómeno bastante plural y bastante desorganizado, en cierto sentido. Es decir, no hay una estructura jerárquica. Tú piensas en la iglesia católica romana y sabes que hay una estructura piramidal en el sentido de que el catolicismo romano tiene una cabeza que es el obispo de Roma. Al que ellos llaman el Papa. Y por debajo del obispo, cardenales, obispos y una estructura jerarquizada. No estoy hablando mal del catolicismo. Y si estoy diciendo algo incorrecto, que algún católico romano me lo corrija. Pero el catolicismo, que sí, que yo sé que es un fenómeno también bastante amplio, pero a nivel organizativo, ¿qué es lo que estoy diciendo? A nivel organizativo, el catolicismo tiene una estructura jerárquica. Si lo comparas con el protestantismo, pues no la tiene. Porque te vas a encontrar en el protestantismo iglesias con una estructura jerárquica, como la iglesia de Inglaterra, pero muchísimas iglesias protestantes que no tienen una estructura jerárquica. Tienen una fe común. Y eso es una gran diferencia. Claro, el diablo está en los matices. Y estas son las cosas que ni los políticos ni la gente de Twitter entienden. Ahora bien, en España, muchas iglesias evangélicas, o la gran mayoría de iglesias evangélicas, pertenecen a una federación de iglesias evangélicas en un organismo que se llama Ferede, que es un interlocutor entre el Estado y las iglesias evangélicas. Este organismo, que sí representa a la mayoría de iglesias evangélicas, ha hecho un comunicado. Y es el comunicado que tenéis en pantalla, que salió ayer lunes 27 de marzo, que dice así. Número uno. Las opiniones particulares de los fieles evangélicos sobre cualquier asunto, también en materia política, expresadas en público o en privado, se encuentran amparadas en el marco del derecho individual a la libertad de expresión y solo representan a quien las profiere. Lo cual es una forma muy elegante de decir esta señora ha hablado en nombre propio de ella. Pero no solo esta señora. A cualquier evangélico que le pongan un micrófono delante va a hablar en nombre suyo. No va a decir por mí primero y por todos mis compañeros. No está hablando en nombre de todos. Es como si a veces me ocurre a mí, ¿no? Es decir, yo no soy nadie. Pero cuando yo digo una opinión, que es una opinión muy mía, muy personal, en mi canal de YouTube, que llevo ya, pues no sé si 20 años con mi canal de YouTube o 15 años o lo que sea, entonces alguno dice, ah, entonces como Converso ha dicho esto, ¿los evangélicos piensan esto? No, hijos, no. Hijos míos, no. Converso piensa esto, yo pienso esto, pero no todos pensamos igual. Dentro del mundo evangélico os encontraréis gente más afín a la izquierda, a la derecha, gente completamente apolítica y gente de distinto pelaje político. Pero ninguno habla en representación de todos. Pero, oye, ¿y por qué la prensa, cada vez que sale un evangélico, les gusta decir y esto, este señor o esta señora, representa a todos? Pues no, no es así. Número dos. Que los cristianos evangélicos en España, que formamos parte de FERE, la iglesia a la que yo pertenezco forma parte de FERE, suscribimos la separación iglesia-estado, principio democrático enunciado por la reforma protestante radical del siglo XVI, que los evangélicos hemos defendido siempre con gran riesgo y perjuicio para nuestras iglesias. Habiendo sufrido esa persecución por causa de regímenes absolutistas, me refiero al nazismo, me refiero al sovietismo, me refiero a distintos regímenes totalitarios. Es decir, los que formamos parte de FERE creemos en la separación iglesia-estado. Y eso implica que la iglesia va por un lado, el estado por otro, las iglesias vamos a contribuir a la sociedad de la mejor forma que hacemos, con obra social, asistiendo a los más débiles, y como estamos haciendo, y como hacen otras iglesias, la iglesia católica de Roma tiene cáritas que hacen un trabajo excepcional. Y nosotros, los evangélicos, también hacemos un trabajo social. Quizás seamos más conocidos por la obra entre toxicómanos, pero hay hogares de mujeres, hay asistencia a niños, apadrinamiento de niños, programas de formación, programas de reconstrucción de viviendas. Ahora, por ejemplo, nuestra iglesia local, bueno, no nuestra iglesia local, no solo nuestra iglesia local, sino muchísimas iglesias, estamos construyendo viviendas para la gente de Turquía. Y no solo para los evangélicos de Turquía, para la gente de Turquía. Y estamos enviando ayuda y estamos enviando dinero y nos estamos coordinando con las iglesias locales de Turquía para llevar toda la ayuda posible. Lo estamos haciendo en Ucrania y también lo estamos haciendo en nuestro propio país. Pero, por encima de todo, creemos en la separación. La iglesia, como algo oficial, no debe de formar parte o una alianza con el gobierno político para gobernar. No. Separación, iglesia, Estado. Y eso es esencial. Esto, para mucha gente española, le resulta difícil porque durante mucho tiempo la iglesia católica romana formó parte, obtuvo una alianza bastante importante con el gobierno anterior a nuestra democracia. Son cosas del pasado, ya lo sé, ahora mismo las cosas son diferentes. Pero, creemos en la separación iglesia y Estado. Punto número 3. Que esta política de neutralidad de Ferede es clara y conocida y está recogida en su código ético y cierra el código ético diciendo que los presidentes de los organismos autónomos, consejerías y comisiones de Ferede no deberán ostentar cargos políticos públicos o desempeñar actividad política pública ni realizar propaganda política. Y se espera y se animan las iglesias federadas a actuar conforme a estos principios. Y aquí Ferede lo que está diciendo es esta señora, esta pastora, desde luego no está obrando de acuerdo a los principios de la federación de iglesias protestantes de España, de iglesias evangélicas. Así que, bueno, dice el punto 4, este criterio estamos convencidos que es el que mejor representa la tradición histórica y la práctica de la inmensa mayoría de iglesias evangélicas. Bueno, me parece muy interesante el comunicado de Ferede, primero porque es escueto y a veces cuanto más largo peor. Segundo, porque no alude al caso concreto, aunque este comunicado obviamente está en el contexto de lo que ha pasado a nivel mediático, pero sin aludir al caso en concreto va a las cuestiones de fondo y estas cuestiones de fondo son importantes. Importantes porque lo que esta señora salió hablando, esta señora no representa más que a sí misma y por supuesto no representa a la gran mayoría de iglesias evangélicas que estamos federadas, que formamos parte de este organismo que nos representa ante el gobierno, ante el Estado. Aparte de eso hay otra federación de iglesias que no sé si esta señora pertenece a ello que es Asamblea de Dios que también han hecho un comunicado un poco en la misma línea, un comunicado un poquito más largo. Así que amigos, a mí, yo de todo esto quiero, sí quiero sacar algo en claro y lo que sí quiero sacar en claro es que hoy en día que todo el mundo busca tener visibilidad, es decir, yo quiero que mi colectivo tenga visibilidad, ahora que se habla tanto de género pues todo el mundo está diciendo no, pues yo quiero que los pansexuales, que los poliamorosos tengamos visibilidad en la sociedad. Bueno, los evangélicos por desgracia solo tenemos visibilidad en la sociedad cuando pasa algo chirriante o cuando ocurre algo que los propios evangélicos pues no nos sentimos del todo cómodos con ello y lo cierto es que bueno, eso de tener visibilidad como si fuera un derecho yo no estoy muy de acuerdo con eso, la tener visibilidad no sé yo si es un derecho lo que sí es cierto es que sí es un derecho que no, que sí, ya que vas a tener visibilidad, que no utilices la visibilidad para abochornarte o para caricaturizarte o para generalizar porque eso en el fondo es desinformación. Si tenéis cualquier pregunta en los comentarios de este vídeo o de este podcast por favor dejadlo y estaré encantado de comentarlo con vosotros. Tengo un vídeo en mi canal de YouTube que se llama ¿Por qué soy protestante? donde explico un poco las razones de mi fe en el Evangelio de Jesucristo que es lo que yo creo. Salud y respeto a todos. ¡Puñitos arriba!